Hola granadistas, aquí empieza la previa de la jornada 22 de la Liga Santander. El equipo tras ganar el partido de Copa ante el Badajoz retoma hoy la Liga con un partido importante ante un rival complicado como el español. El equipo se concentró anoche, esta es la lista de convocados que está condicionada por el sobrefuerzo del partido de Copa con prórroga incluida que mantiene a algunos jugadores con ciertas molestias. Como decimos, se trata de un partido entre dos equipos que comparten el mismo objetivo de la permanencia. Se espera, eso sí, ambientazo y la grada que jugará de nuevo un papel fundamental apoyando al equipo. Así lo ve Carlos Fernández. Sí, totalmente. Creo que a partir de ahora, cada partido de Liga, de Copa, que tengamos en casa, tenemos que intentar hacer un fortín de los cármenes. Tenemos que alentar y pedir su apoyo porque, como viene siendo hasta este momento de la temporada, ellos son una parte fundamental de nosotros, de este proyecto, de que podamos conseguir tres puntos. Por lo tanto, dentro de ese esfuerzo titánico que ha hecho el equipo, ahora ellos también juegan un papel importante. El español es un equipo que se ha reforzado bastante en este mercado invernal y cuenta con un nuevo técnico, Abelardo, que le ha dotado de nuevos bríos. Así analizan al rival Germán Sánchez y Diego Martínez. Bueno, pues un partido complicado, ¿no? Sabemos que ellos están ahí abajo, están en una buena dinámica después del cambio entrenador. Nosotros también después de este partido de pasar de Rona también autoestima buena, con que será un partido bastante complicado, ¿no? Y yo creo que en casa, pues entre todos tenemos que intentar sumar los tres puntos. Un equipo de la grandeza del Real Club Deportivo Español juega en Europa, ha jugado finales, un equipo con una tradición en Primera División importante. Y fíjate si es importante estar en Primera División y la permanencia en Primera División, que ha invertido cerca de 40 millones de euros en tres jugadores de un grandísimo nivel. Eso en sí mismo, pues dice mucho, ¿no? En el partido de la primera vuelta, disputado en Cornellá, se impuso el Granada por 0-3 en un partido muy completo de los rojiblancos consolidado en la segunda mitad. Aquellas jornadas marcaron Puertas, Carlos Fernández y Asís. El partido comienza a la una. Recomendamos siempre a los aficionados que no apuren hasta el último momento para llegar al estadio. Para, bueno, primero para evitar posibles colas y atascos y segundo, pues para disfrutar de la previa, tanto fuera del estadio como dentro del estadio. Se podrá seguir también en televisión a través de Movistar La Liga y, por supuesto, toda la información, como siempre, en las redes sociales del club, Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Chao. Chao.